¡Hola a todos! Soy Carminópolis, soy artista visual enfocada en la ilustración y en la cerámica. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro diario artístico con el tema de señalamientos. Los señalamientos nos van a ayudar para hacer un poco más de organización dentro de nuestro diario. Las ideas que les voy a compartir hoy son algunas cosas personales que he hecho para mantener cierto registro. Para mantener registros como de listas de compras o cuando estamos en nuestros días también que nos ayude a mantener como una organización de cómo nos hemos sentido, nuestros cambios de humor o si ha habido alguna cosa irregular o si todo fue normal. También nos ayuda a enlistar deberes o cosas por hacer y pues agregar ideas o, no sé, listas de libros, de películas, de metas o de cosas que queremos lograr. Los señalamientos que yo utilizo más son los recuadros para poder ir enlistando ciertas cosas. Esto lo uso mucho para cuando enlisto cosas que tengo que hacer o listas de compras que tengo que hacer. Entonces hago recuadros. A veces me gusta decorarlos con plumones. Les hago como si estuvieran resaltando de la página, nada más haciendo una L invertida. Pueden ser en este lugar o también puede ser de otros ángulos. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Pueden ser así, pueden ser así, pueden ser así. Y pueden ser nada más por abajo o rellenar todo el cuadrito. Este tipo de señalamiento lo que voy haciendo es poner, si ya lo realicé, pongo una flechita o también a veces me gusta rellenarlos con otro color. En este caso voy a utilizar el anaranjador. Me gusta ir también rellenando los espacios. Otra idea también que puede funcionar para nuestro diario es dibujar, cuando tenemos una idea, dibujar un foquito. Yo hago este tipo de forma y luego el círculo. Aquí le hago como estas rayitas para hacer como la rosca y una puntita. Luego dos rayitas y la espiral. Esto nos puede ayudar para cuando tenemos una idea. A veces es como si estuviera encendido. Y ya podemos anotar aquí nuestra idea, ¿no? También esto, pues, lo podemos, le podemos intervenir con color. Esto es para resaltar ciertas cosas. De que vayamos revisando nuestro diario y podamos como ver algo, no sé, estamos buscando ideas, ok, voy a buscar todos en el diario, voy a buscar todos los apartados que tengan este foquito dibujado. Y ya puedo saber que ahí escribí una idea que me puede funcionar para algo en específico. No sé, si tengo una idea de dibujo, si tengo una idea de cómo arreglar un mueble o cómo acomodar mi cama o cosas así, ¿no? Pueden ser para muchas cosas. Otros señalamientos que nos pueden ayudar es para, es esta flechita que nos puede ayudar para identificar cosas importantes en el diario o también pueden anotar este tipo de cosas en sus apuntes para señalar algún apartado importante. También a estos, pues, les podemos meter color. Otra cosa que me gusta hacer es poner mis estados de humor. Para esto me gusta dibujar caritas. Entonces hago círculos, porque son cosas muy básicas. En uno voy a dibujar una carita feliz, en el otro voy a dibujar una carita triste, en el otro voy a dibujar una carita como neutral, como, bueno, y en el otro voy a dibujar una carita enojada. La carita enojada nada más es hacer la neutral, pero agregarle una V encima para hacer como si estuviera enojado con las cejas, ¿no? Entonces esto también lo podemos ir coloreando. Podemos dibujar la carita feliz de amarillo, la triste de azul. La neutral puede ser, pues, voy a ponerla en verde. Y la enojada, vamos a ponerla en rojo. Este tipo de expresiones también nos pueden ayudar a señalar cómo nos estamos sintiendo durante el día o en algún día en específico. Y, bueno, también tenemos lo que son los señalamientos ya en flecha. Para esto hago un signo de igual y luego nada más lo relleno de un lado. Y luego hago estos de aquí, pongo un puntito enfrente para poder llevar las líneas al puntito. Y este tipo de señalamientos también nos puede ayudar para, no sé, ustedes pueden definir qué tipo de usos le dan a cada bullet, ¿no? Y les quiero enseñar sobre títulos también para poder hacer, pues, títulos en nuestro diario. Y, bueno, para esto, pues, realmente es como jugar, ¿no? Podemos hacer letras muy finas y muy largas. O podemos hacer cosas muy anchas y muy cortas. También podemos decorar este tipo de situaciones con rayitas o circulitos. Podemos jugar también con los colores. En este caso voy a pintar con el Sharpie. Voy a hacer un espacio negro. Y con un plumón de estos que son como de pintura. Podemos poner adentro. El título. Con esto realmente podemos jugar. Tengo estos colores que tienen, no sé si los alcanzan a ver, tienen diferentes colores dentro del mismo. Estos también son súper suaves para hacer títulos. ¿Por qué te dan variaciones de colores? Aquí podemos ver. Y, pues, en realidad esto es de ir jugando con tipografías o con colores encima de otro. Este ejercicio, pues, lo podemos hacer en una sola página como tipo índice para poder ir sacando ideas de aquí, ¿no? Podemos hacer muchas páginas con diferentes ideas para títulos. Hay unas que van a servir, hay otras que no nos van a gustar, pero es parte de esto. Así que no se preocupen. Y, bueno, eso sería todo por hoy. No se olviden de poner fecha siempre. Y nos vemos en el siguiente clip.